Como dijimos el día de ayer, hemos establecido un comando de operaciones desde este municipio de Higüey. Desde este municipio de Higüey hemos hecho un comando de operaciones donde están varios ministros del gobierno, el ministro de Defensa, el ministro de Energía y Minas, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Salud Pública, el ministro de Vivienda y Edificaciones, diferentes directores generales del plan social, también nuestra gobernadora, el senador, los diputados, los alcaldes de los diferentes municipios, INESPRE y los diferentes funcionarios y viceministros. Ya al día de hoy esperemos que todo lo que es la parte de infraestructura vial no tenga ninguna situación que no permite el tránsito. Por lo tanto, estamos ya desde anoche, desde el día de ayer hasta la mañana de hoy, se ha estado trabajando para que pueda haber y permitirse el tránsito en toda la provincia. Bueno, hay dos temas fundamentales que voy a abundar más adelante, que es el tema de la electricidad y el agua. Sobre el tema también de la seguridad, le pedimos una ayuda especial a las Fuerzas Armadas, y aquí está el ministro que incluso durmió aquí ayer. Y tanto aquí como en las demás provincias afectadas del este del país y del nordeste, tenemos un operativo de seguridad también especial que continuará por el resto de la semana. ¿Dónde están los alcaldes? ¿Dónde están los alcaldes? Aquí y directores de distritos. Quiero informar que de los fondos especiales operativos de la presidencia, el día jueves se le va a entregar un aporte especial a todos los alcaldes y directores de distritos de las zonas afectadas del país. De tal manera que tengan una partida especial, especialmente para contratar personal y que puedan en consecuencia normalizar sus situaciones de escombros u otros temas que ellos consideren. Estos aportes, la cantidad de estos aportes lo anunciará el ministro administrativo mañana y se entregarán el jueves. Con unos aportes especiales, independientemente de toda la ayuda que el gobierno central le está dando a su comunidad. Esto es un aporte presupuestario a cada una de las alcaldías y distritos municipales. El tema más importante aquí y que más está afectando a la población es el tema de electricidad y, consecuentemente, esto afecta también el agua. Hemos conversado con el director de este, Andrés Porte, que está aquí presente, y también con Manuel Lara, que preside el Consejo Unificado de las Enes. En cuanto a municipios de Higüey, nosotros esperamos en el día de hoy terminar con un 20% y gradualmente en los próximos nueve días restablecer todo el sistema eléctrico. En el caso de la provincia de La Romana, Atomayor y El Seibo, donde ya está llegando electricidad, a diferencia de aquí, que fue la más afectada, pero ya en cada una de esas provincias hay aproximadamente entre un 10 y un 20% de electricidad actualmente, pues se va a ir mejorando en los próximos seis días. El caso de la provincia de Santa Gracia, más afectada, como dije, va a tomar unos nueve días. La línea de transmisión, esto es así porque la línea de transmisión que viene desde La Romana, tanto la de 69 KB como la de 138 KB, está afectada y no va a ser sino hasta las dos de la tarde que la empresa de transmisión de energía la va a poder recuperar después de tener varios postes y torres que fue afectado por el huracán. De manera que todo el gabinete social del gobierno está presente en la provincia y en toda la región este. Después de varias reuniones aquí, yo me voy a trasladar a El Seibo y después voy a terminar en Atomayor y como dije, en el resto de la semana visitaré también el Nordeste, donde está hoy ya otra comisión que creó un comando de servicio en el municipio de Samaná para la provincia de Samaná y de María Trinidad Sánchez. El sector, el 90% de los hoteles están funcionando normalmente y también el transporte de pasajeros se está realizando por la autovía del Coral hasta que el río Duey baje, que ha dificultado el transporte por la vía de la otra banda, la vía interna de la otra banda. Esa es la situación, nosotros estamos confiados de que cada uno de los organismos del gobierno y las instituciones, así como la gobernación local y todas las instituciones ejecutivas del gobierno están haciendo su trabajo y cuanto antes se van a normalizar ya todas las operaciones de esta provincia y de las demás provincias afectadas del ex.